Bienvenido, Ferraz. Bueno, con un premiazo entre las manos. Sí, sí, vengo con las manos llenas. Cuéntame, ¿cómo te has sentido cuando te han dado esa vignaga de plata al mejor actor? Venga. Pues, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Y me ha sorprendido lo feliz que estaba. Joder, ha sido increíble ver todo el público. Bueno, es que con Australia, el corto, llevamos más de un año rulando por España y fuera de España y ya pensábamos que la cosa bajaba y tal y de repente terminar aquí en Málaga y en nombre de todo el equipo recoger esto es como un subidón. Un trabajo arduo, por lo que veo. Este año, ¿no habéis parado de trabajar entonces? No, no. O sea, el corto se rodó y tal, pero sí es verdad que sí, sí, ha sido un año de venga, venga, festivales, arriba, abajo, llegamos a los Goya con una nominación súper felices y nada, el último coletazo que sea aquí en Málaga es una gozada en serio. ¿Y ahora a dónde vas? ¿A qué te dirige ahora? Ya, ya, buena pregunta. Ahora vamos a estrenar una película que se llama Gente que viene y va con Carmen Maura, Clara Lago, mucha gente, Carlos Cuevas, mucha gente. Es una película muy bonita y es una comedia, también te toca, también tiene todo, un canto a la vida. Y estamos a punto de estreno, ¿a punto? A punto, la fecha todavía ahí anda. Es que... Venga, venga, te dejo entonces. Preverano, posverano. Venga, por ahí lo dejamos. Pues enhorabuena y gracias por estar aquí en Málaga con nosotros. A vosotros, en serio, un placer. Chao.